No, la verdad es que creció muchísimo. Justamente hoy en la práctica estábamos hablando con las chicas de que nos comparábamos a cuando jugábamos en Liga Santa Fecina. Nosotras como equipo, como plantel, crecimos muchísimo. Y bueno, a nivel nacional, a nivel mundial, creció muchísimo el fútbol. Bien, el comienzo de ustedes dos, ¿cómo fue en esto el fútbol femenino? Sí, y bueno, nosotros arrancamos en Paseo Parque con Ornella Guardati y fue un momento en donde no teníamos nada, empezamos con pocas pelotas, pocos materiales en sí, hasta que bueno, fue creciendo el grupo y lo fuimos trasladando acá a estos lugares para empezar a hacer el fútbol donde se debía. Hay un tabú que se está rompiendo, que las mujeres no pueden jugar al fútbol y hoy por hoy ustedes, ¿cómo ven esto también? Y se rompió, se rompió el tabú de que las mujeres no pueden hacer cosas que los chicos hacen. Para nosotras jugar al fútbol es una disciplina más, tanto como el volei en los hombres, porque el fútbol es mayor en el mundo masculino y el volei es mayor en el mundo femenino, pero se invirtió todo y bueno, ahora se rompió lo que es ese tabú. ¿Cómo se vive la pasión del mundial femenino hoy por hoy? Sí, es una euforia, levantarse a verlo, son muchas cosas juntas, después de ver los países que juegan, las potencias más que nada, eso es, te incentiva. Bien, para Valentina y para Sofía, ¿qué es el fútbol femenino? Pasión, pasión, sí, desde que arranqué y conocí y vi lo que es el fútbol, es una pasión. Es pasión y bueno, creo que es más que nada compañerismo también, porque el fútbol es un deporte grupal en donde todos somos uno y bueno, es lo que nos lleva a ser un equipo.